Estamos en este momento con el director del Departamento de Mecánica, Energía y Mecatrónica, el doctor Javier Basilio Quirós. Doctor, infórmenos de la importancia de la presentación de estos equipos. Entonces, esto guarda una importancia histórica para Mecánica, porque Mecánica ha tenido en algunas áreas un abandono realmente muy grande, ¿no? Y sobre todo en esta área que nos preocupa a nosotros, que es justamente el mantenimiento, la tribología y la recuperación de piezas. ¿Qué tipo de máquinas son las que se están presentando? Ya, en este caso todavía, por ejemplo, han llegado cuatro máquinas de soldar, porque están formando parte de una remesa primaria, que están llegando las cuatro máquinas de soldar, porque la soldadura también forma parte de uno de los métodos de recuperación de piezas que se utilizan, ¿no? Pero aparte de ello, estamos esperando el siguiente paquete que se debe hacer efectivo, que es justamente el centro de mecanizado. En ese centro mecanizado se van a realizar justamente la recuperación de piezas mecánicas. Para eso nosotros implementamos un plan de mantenimiento. El mantenimiento como sistema nos da las herramientas adecuadas justamente para planificar la vida de la máquina. Consecuentemente, la tribología a nosotros nos sirve para alargar la vida útil de la máquina. Esa es la parte fundamental que va a cumplir estos equipos que están por llegar. Ha llegado solamente la primera parte. Correcto. Nos mencionaron que también hay una impresora de 3D. Sí, la impresora 3D justamente es para el diseño de estos elementos que integran las máquinas y podemos nosotros desarrollar la manufactura, la fabricación de estos elementos. Esa máquina 3D ya no llega. Doctor, ¿alumnos desde qué ciclo ya pueden operar con este tipo de máquinas? Ya, esto están haciéndolo ya desde el quinto ciclo. Pueden entrar en este propósito. Lo tomamos con mucha gentileza y mucha movilidad de parte de la gestión actual que nos ha podido apoyar en estas gestiones que vienen de tiempo atrás. Nos han apoyado desde un inicio, desde un inicio desde que han tomado posesión de la Universidad Nacional de Trujillo. Y tomamos con mucha gentileza estos maquinarios que acaban de llegar porque nos van a servir a contrastar toda la información que nosotros hicimos de parte teórica. Nuestros docentes que hemos podido llevar en todos los ciclos que llevamos y podemos contrastar ahora sí de una manera eficiente de la cual anteriormente solamente era parte teórica. Pero ahora que tenemos aquí las maquinarias esperamos sacarles el máximo provecho y ¿por qué no? ¿por qué no hacer algún proyecto, algún bien social? Tenemos la máquina de soldar, tenemos las dos máquinas de soldar, dos tipos TICNIC, las dos máquinas de soldar allá y tenemos la impresora 3D. Contamos con todos los cableados, tenemos la mascarilla de soldar, la cual las mascarillas son mascarillas especializadas para el momento de soldar y todo ello para evitar algún problema con la vista que podamos tener. La impresora 3D como ustedes podrán ver dentro de la impresora 3D ya han hecho dos impresiones que son dos de aparte de una bomba en la cual nosotros vamos a poder contrastar porque siempre veíamos en parte de simulación. Nosotros lo vemos de parte virtual ahora que estamos con la virtualidad, SolidWorks, Inventor, podemos diseñar esa parte virtual. Toda la hora que tenemos la impresora 3D ya podemos tocarla y podemos ver cuáles son los parámetros. Me dice que se pueden elaborar brazos ortopédicos. ¿Qué nos puedes hablar de esa máquina, de las aplicaciones? A partir de los brazos ortopédicos es un proyecto que se está planificando con los docentes ahora. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer ese brazo ortopédico a partir de que ya tenemos la máquina. Estamos buscando, primero tenemos que tener un proyecto exacto, un brazo ortopédico, una mano, la cual nosotros podamos presentar a las autoridades y ellos puedan visualizar. ¿Sabe qué? Está bien o está mal, hay que corregir esto, corregir el otro. Eso es lo que nosotros queremos hacer como un acto social para demostrar y hacer un convenio con la sociedad. En este caso sería el Ministerio de Salud. Bien, esta es una impresora 3D. La característica de esta impresora, su particularidad que tiene son sus dimensiones que son grandes. Generalmente vienen más pequeñas. Este es grande, es industrial. Tiene 40 centímetros en dimensión de arista. Y viene con dos inyectores. Quiere decir que yo puedo hacer impresiones en dos colores a la vez. Aquí tengo un modelo. Este fue uno de los primeros modelos de prueba que hemos estado trabajando. Bueno, porque recién estamos empezando con la máquina. En este caso este es un impulsor para una turbinita. Entonces, ¿qué hace la máquina? Inyecta. Por aquí vemos en este caso está cargado el color blanco. Acá tenemos el rollo que es el material. El material viene en un filamento. Ese filamento pasa por lo que vendría a ser un conducto y entra hasta el inyector. El inyector lo calienta, lo funde y lo va como que escribiendo. Por eso es una impresora. Y lo va generando por filamento, filamento, bien delgadito hasta que va dando la forma del objeto sólido que uno requiere. Bueno, esa es la característica que tiene esta máquina. ¿Qué aplicaciones tienen? En realidad es para todo tipo de prototipado. Si es que nosotros necesitamos algún implemento de alguna máquina, por ejemplo, si alguna máquina se rompe algún elemento que es difícil conseguir, nosotros podemos diseñarlo y construir ese elemento faltante. Y en el caso de investigación, para generar modelos nuevos y ponerlos a prueba en condición y también para aplicación directa. O sea, podemos hacer prototipado que va a ser usado directamente. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que vamos a trabajar son prótesis. Entonces, las prótesis se pueden hacer en plástico. Entonces, se puede hacer una forma muy compleja y la máquina lo va a hacer. O sea, no tiene límite para lo que es generar forma. ¿Esa prótesis va directa para ya ser usada o es el prototipo? No, la idea es que el prototipo, bueno, por definición el prototipo es algo que se va a usar directamente. El prototipo sí se usa el prototipo directamente. El caso es que cada persona es diferente de su cuerpo y los prototipos son únicos para cada persona. Por eso es que hay que generar esa práctica. ¿Y hay bastante demanda de brazos ortopédicos, por ejemplo? Evidentemente, sí. Sí, hay bastante demanda de esos elementos. No solamente para eso, sino que esto tiene una gama de aplicación muy grande. No hemos parado, compañeros, colegas, un solo día, desde que nos proclamaron y nos, formalmente, empezamos a conducir la universidad. No hemos parado un solo día. Y aquí a los compañeros, a los colegas de mecánica, recuerdo que en plena pandemia hemos venido, creo que, no sé si los estudiantes estuvieron presentes. Estábamos haciendo gestiones. A veces conversamos con algunos empresarios y alguien me dijo, oiga, rector, ahí en mi empresa tengo unos motores. Y tengo, no recuerdo cómo se llama, cuál es la denominación o los nombres de esas maquinarias. Y me dijo, ¿por qué no se lo llevan a la Universidad Nacional de Trujillo? De inmediato, compañeros, no se piensa un segundo, de inmediato se toman las decisiones. Si nosotros no miramos de manera especial a los futuros profesionales, que son ustedes, compañeros, entonces no estaríamos formando sino profesionales mediocres. Y de eso, en la sociedad, hay bastante. Con toda sinceridad, hay bastante. Entonces hay que cualificarnos. Estamos nosotros caminando firmemente en la cualificación de todo lo que significa el quehacer misional de la universidad. La formación académica, la investigación científica, la responsabilidad social. Hay un equipo que sé que acá los de ingeniería aportan más en el tema del voluntariado, de responsabilidad social. Son los más entusiastas los estudiantes de ingeniería. En fin, todo eso pensando solo para y por nuestra universidad.